¡Hola! Bienvenida un día más a mi canal. ¿Estás preparada para ser una auténtica aeropuera yogui? Pues lo único que tienes que hacer es preparar la esterilla, porque vamos a ello. Muy bien, vamos a empezar como siempre, sentados y sentadas en nuestra esterilla, en nuestro momento. Cerramos los ojos, dejamos la espalda estirada, hombros abajo y atrás, y empezamos a llevar nuestra mente al interior, a nuestra respiración. Observar como entra y sale el aire, y esto nos va a ayudar a ir poco a poco calmando nuestro cuerpo, calmando nuestra respiración, calmando nuestra mente. Vamos a ir alargando inspiración y exhalación, poco a poco, para llegar a una respiración completa, en la que llenamos y vaciamos los pulmones por completo. Esto no solo nos va a ayudar a aumentar nuestra capacidad pulmonar, sino que también nos va a ayudar a ir integrando la calma en nuestro día a día. Ir consiguiendo, aunque sea en estos momentos, durante la sesión de yoga, durante las rutinas de yoga, aunque sea en estos momentos, en los que al principio lo vamos haciendo únicamente ahí, si lo tomamos de forma habitual, cuando estemos también en nuestro día a día. Hacer este tipo de respiración que nos va a ayudar mucho a calmar nuestra mente, calmar el estrés, la ansiedad. Así que observamos como entra y sale el aire. Abrir los ojos. Vamos a hacer círculos con los hombros despacio hacia atrás para empezar a mover un poco las articulaciones. Y hacia adelante. Vamos a estirar los brazos y círculos con las muñecas primero en un sentido. Y luego en el otro sentido. Eso. Muy bien. Y aquí estiramos las piernas y vamos a entrar con los tobillos. Estiramos primero los dedos de los pies hacia afuera, bien alargadas las piernas y el empeine. Y hacia adentro. Estiramos hacia afuera. Hacia adentro. Y ahí círculos. Miren en un sentido de los pies. Y hacia otro lado. Aflojar. Y vamos a empezar con la sesión de asanas. Nos vamos a ir poniendo de pie para hacer un par de rondas del saludo al sol. Para calentar el cuerpo. Ir estirándonos y respirando profundamente. Para luego seguir. Nos ponemos en la parte delantera de la esterilla. Llevar las manos a la postura de salud. Hombros abajo y detrás. Inspirar. Subir los brazos. Vamos. Exhalar. Flexión con la espalda recta. Aunque tengáis que doblar las rodillas. Manos a los lados de los pies. Pie izquierdo atrás. Derecho. Mantengo la tabla. Con la exhalación apoyo rodillas. Becho y barbilla. Inspirar. Deslizar hacia adelante. Y vamos a la cobra. Bajar los hombros. Codos pegados al cuerpo. Exhalar. Perro boca abajo. Respirar aquí profundamente. Y con la siguiente exhalación es el pie izquierdo el que viene hacia adelante. Después el derecho. Y de nuevo con la espalda recta. Subir arriba y atrás. Exhalar y flexionar la espalda calaverna recta más larga. Y manos a los lados de los pies. Pie derecho atrás. Y izquierdo. Mantener aquí la tabla. Exhalar. Apoyar. Rodillas. Pecho y barbilla. Inspirar y vamos a la cobra. Exhalar. Perro boca abajo. Con la siguiente exhalación es el pie derecho. El que viene hacia adelante. Y izquierdo. Y ahí de nuevo. Subimos arriba y atrás. Exhalamos. Manos. Y manos a postura de salud. Y otra ronda. Inspiro. Subo arriba y atrás. Exhalo. Flexión. Manos al lado de los pies. Pien izquierdo atrás. Derecho. Mantengo la tabla. Exhalo. Rodillas. Pecho y barbilla. Inspiro. Cobra. Exhalo. Perro boca abajo. Pien izquierdo hacia adelante. Derecho. Y subimos. Arriba y atrás. Exhalo. Y de nuevo. Dhanasana. Flexión. Y ahora es el derecho el que va hacia atrás. Izquierdo. Mantener. Exhalar. Apoyar. Rodillas. Pecho y barbilla. Inspirar. Y vamos a la cobra. Exhalar. Perro boca abajo. Cuando nunca se van a sacar. Con la siguiente exhalación. Pie derecho hacia adelante. Izquierdo. Y de nuevo. Desde ahí. Subimos arriba y atrás. Exhalo. Manos a postura de saludo. Y ahí. Soltamos. Aflojar un instante. Los brazos. Las piernas. Podéis cerrar los ojos. Y en esta misma posición. Llevamos el pie. Derecho atrás. Empezamos con el guerrero número uno. Doblamos la rodilla izquierda. La cadera punda. Hacia adelante. De ahí. Soltamos los brazos. Y nos llevamos hacia arriba. Recordad. Bajar los hombros. Alejarlos de las orejas. Activar abdomen. Y mirar hacia el frente. Simplemente. Fíjate. La liquida del tronco hacia adelante. Lo que da es como en una especie de diagonal entre el pie que tenemos atrás, pie derecho y las manos. Mantener aquí, piernas fuertes Exhalar, vamos hacia adelante Apoyamos las manos a los lados del pie izquierdo Y va el pie izquierdo atrás a dos bukas manasana Perro boca abajo Ahora es el pie derecho el que viene hacia adelante Y desde aquí subimos directamente al guerrero número uno Subir el tronco, dejar la cadera hacia abajo La rodilla derecha encima del tobillo Desde ahí recordad activar los dombros Alejar los hombros de las orejas y mirar hacia el frente Exhalar, de nuevo me incorporo el tronco hacia adelante Para que haga una diagonal con el pie que tengo atrás Pien izquierdo en este caso Y mantengo bien fuertes las piernas Estirada la pierna izquierda Bien doblada la pierna derecha Exhalo, llevo las manos a los lados del pie derecho Y llevo ahora el pie izquierdo hacia adelante Y aquí mantengo utanasana los dos pies juntos La coronilla apunta hacia el suelo Estira ambas piernas Y desde ahí dobla ligeramente las rodillas Estira la espalda alarga y sube arriba Y ligeramente atrás Contrae aquí bien los glúteos, estira el abdomen Exhala, baja Las manos y entramos en Tadasana Opostura de la montaña Deja los pies juntos Balanciate ligeramente hacia adelante y hacia atrás Para que toda la superficie del pie Esté bien apoyada en la esterilla Y desde ahí activa las piernas Cumplica hacia adentro Activando abdomen Encontra ligeramente los glúteos Hombros abajo y atrás Y estira los brazos Ligeramente separados del cuerpo Mantente en esta postura estable De Tadasana, la postura de la montaña Y crece aquí Intenta respirar aquí profundamente Una respiración completa Como comentaba al principio de la rutina Al principio de la sesión Y poco a poco vamos a ir desplazando El centro de nuestro cuerpo Al lado derecho Asentamos y enraizamos el pie derecho Bien estable Ponle la pierna derecha y la pierna izquierda Ahora vamos a ir levantando poco a poco Para poner el pie izquierdo En la cara interna de la pierna derecha Vamos a Apriksasana En la postura de largo También podéis subir un poco el pie izquierdo Si ahí mantienes el equilibrio Llevando la mirada a un punto fijo Entonces lleva las manos A postura de salud Mantente aquí La rodilla hacia el lateral Y lentamente para deshacer Suelta las manos La pierna izquierda Y afloja Y cambiamos de lado Vamos a pasar el centro de nuestro cuerpo Al lado Izquierdo Se enraiza bien el pie izquierdo Y bien estable la pierna izquierda Es lo que nos va a sostener Así que la pierna derecha De despacito Poco a poco Va subiendo Y la vamos colocando El pie derecho En la cara interna De la pierna izquierda La rodilla viene hacia el lateral Mirada a un punto fijo Delante nuestro En el suelo Más o menos un metro Un metro y algo Y si ahí mantienes el equilibrio Ahí lleva las manos A postura de salud De nuevo respira Profundamente ¡Gracias! 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 Suelta las manos Suelta las piernas Y afloja Ambas piernas aquí Abro los pies Una distancia más amplia Que un metro Y lleva el pie derecho 90 grados Hacia la derecha Vamos a entrar en vira Atrás en las dos Postura del guerrero Número dos Por lo tanto La pierna derecha La doblas Deja la rodilla Encima del tobillo La cadera Apunta hacia adelante Igual que los hombros Y ahí Soltamos los brazos Aleja los hombros De las orejas Estiramos los brazos Y mirada A la mano derecha Mantén activo El abdomen La espalda recta Y las piernas Bien firmes Bien fuertes Aquí Respira aquí también Profundamente Manteniendo La posición En todo momento Exhala Tiro la pierna derecha Deja los brazos Como están Con el pie derecho Que apunte hacia delante Pierna hacia la pierna izquierda La que gira 90 grados Hacia el lado izquierdo Doblamos La rodilla izquierda Sigue apuntando La cadera hacia delante Los hombros también Y ahí Llevamos ahora la mirada Al lado izquierdo Al lado contrario Espalda estirada Activo el abdomen Así que enfuertes Las piernas Los brazos La espalda Exhala Estira la pierna izquierda Pues los pies paralelos Entre sí Las manos Las llevamos a la cadera Mete un poco los tobillos Hacia adentro Y desde aquí Sin moverla La amplitud Que tenemos De los pies Ahora cuando Avancemos un poco más En la postura Recolocamos Si hiciera falta Pero inspiramos aquí Con la exhalación De las rodillas Baja cadera Y seguimos Manteniendo fuertes Nuestras piernas Intentamos que El tronco No se inquire mucho Hacia delante Sino mantenerlo Lo más Estable Lo más en la vertical Posible Y de momento Mantenemos aquí Las manos en la cadera Las rodillas quieren Ir hacia afuera No se cierran Muy bien Baja un poco más La cadera Exhala Estira las piernas Seguimos con esa Apertura de piernas Pero ahora de nuevo Están los pies Apuntando Hacia delante Si esta apertura De piernas Te resulta cómoda Intenta abrir Un poco más Que notes como La cara interna De los muslos La cara interna De las piernas Se está empezando a tirar Y ahí Mantén bien estables Los pies Que se asienten bien En la esterilla Bien enraizados Y cruza Las manos Los dedos De las manos Por detrás de la espalda Manteniendo unos brazos Estirados Inspira aquí Con la exhalación Empieza a flexionarte Hacia delante Para mantener el tronco Paralelo al suelo Al principio Respira profundamente Siente las piernas Bien estables Activa también Los cuádrices Para mantener La fuerza La estabilidad De las piernas Y ahora lleva La colonia Que vaya apuntando Poco a poco Hacia el suelo Levanta Si hace falta Los brazos Un poco Recoloca los pies Si tienen que abrirse Un poco más Bien Activas las piernas Estirada La espalda Deja caer Los brazos Por detrás De la cabeza Hasta donde llegue No tiene Que haber Un punto más allá Más cerca Más lejos Del suelo Simplemente Donde tu cuerpo Te permita Para estirar Más la espalda Y darle Más flexibilidad A las caderas A la vez Que tenemos Las piernas Bien fuertes Con la inspiración Empieza poco a poco A volver Con el tronco Paralelo al suelo Las piernas Son las que no sostienen Se pegan los brazos Al cuerpo Mantén el tronco Mantenemos aquí Siguen fuertes Las piernas En todo momento Los brazos estirados Detrás De la espalda Y con la siguiente Inspiración Sube el tronco Suelta las manos Lleva las manos A la cadera Y empieza a cerrar Poco a poco Las piernas Despacio Muy bien Seguimos aquí Vamos a dejar Las piernas Un poquito Flojas Que descansen Un instante Y de nuevo Las apoyamos Bien Los pies Bien estables Abiertas El ancho De las caderas No más Inspira aquí Y vamos a sentarnos En nuestra silla imaginaria O katasana Con la exhalación No lavamos rodillas Empezamos a bajar La cadera Espalda recta Hombros abajo y atrás Y llevamos los brazos Hacia delante O un poco Hacia arriba Recordad Que lo último Que tenemos que hacer Es meter Ligeramente El culete Hacia adentro Aunque sea un poquito Sentido Para alargar La zona Lumbar Y proteger La espalda Exhala Estira las piernas Baja los brazos Afloja un instante El cuerpo Muévelo Y volvemos A repetir De nuevo Una bonita silla Vamos a construir Con nuestro cuerpo Inspira Con la sedación Dobla las rodillas Baja cadera Sube los brazos Estira la zona lumbar Y mantén Mantén Una respiración Constante Lo más Lenta Lo más tranquila Que puedas Exhala Incorpórate Hacia adelante Flexión Sigue las rodillas Dobladas Y apoya Las manos Justo delante Tuya Lleva los pies Ligeramente atrás Eleva la cadera Y entramos en Adho Mukha Svanasana Perro boca abajo Estira la espalda Deja que quede En línea Con los brazos Alarga Relájate aquí En esta postura En el perro Boca abajo Un instante Deja el cuello Totalmente libre Y con la siguiente Exhalación Apoya las rodillas Apoya los empeines Siéntate Los talones Vamos a descansar Un pequeño instante Embalasana La postura del niño Manos Hacia adelante O haga hacia atrás Incorporate lentamente Y vamos a prepararnos Para la siguiente postura Ustrasana Mucha sus hoy Ustrasana O la postura del camello Nos va a ir muy bien Para seguir Activando y estirando Toda la parte delantera Del cuerpo Nos ponemos de rodillas Si es necesario Podemos doblar La esterilla Para apoyar las rodillas Para tener más superficie De apoyo Y no hacernos daños En las rodillas O poner un cojín Pequeñito Finito Para lo mismo Para tener más superficie De apoyo Entre la rodilla Y el suelo Y de esta forma Evitar dolor En todo caso Las rodillas Se quedan apoyadas Abiertas El ancho De las caderas Desde ahí Ponemos las manos Justo detrás De la cadera Para cuando hagamos La extensión De la columna vertebral Yendo hacia atrás Evitar que la cadera Venga hacia atrás También Tenemos que intentar Que en todo momento La cadera esté Justo encima De las rodillas Podemos poner los pies De diferentes formas Como tengo ahora Apoyados los empeines O apoyados los dedos De los pies De forma que sube más El talón También podemos utilizar Bloques Que pondríamos A los lados De los pies Que es un poco más alto Que si ponemos El talón Entonces pondríamos La mano En el bloque Hoy lo hago Sin soporte Para que lo veáis Ya sabéis que otros días En otras clases Lo hemos hecho con soporte Hoy lo voy a hacer Para que veáis Con los pies Apoyados de esta manera Los dedos Y los talones Hacia arriba Vamos allá Inspirad aquí Con la exhalación Hombros abajo y atrás Contraer los glúteos Así protegemos La forma lumbar Activamos la mirada Hacia arriba Dejamos la cadera Encima de las rodillas Y soltamos Una de las manos Por ejemplo Mano derecha Que va Al tobillo derecho Si aquí ya nos cuesta Mantenemos aquí Y si podemos Y si podemos Agantar un poco más Mano izquierda Al tobillo izquierdo Y ahí dejamos caer La cabeza Hacia atrás Contraer los glúteos Para deshacer Bien activo Bien activo el abdomen Bien activo Bien activo los glúteos Por lo tanto Por lo tanto Vamos unos segundos A balas Inspiramos Subimos Subimos A la postura De los cuatro apoyos A la postura De gato Y tendremos las rodillas En la misma posición Que antes Y la cadera Lo que vamos a hacer ahora Es Me voy a colocar Un poco más atrás Lo que vamos a hacer ahora Es alargar La espalda La columna vertebral Para ello Manteniendo la cadera Donde está Que no se venga Hacia adelante Sino ahí Encima De las rodillas Vamos alargando Las manos Como si quisiera Me quedara al final De la esterilla Poco a poco Estirando la espalda Y si podemos Si llega Apoyamos la barbilla O la frente En la esterilla Largar un poco más Las manos Estirar la columna Respirar aquí ¿Veis al aire? Y vais volviendo Lentamente Con las manos Poco a poco A la posición inicial Justo apoyando Las manos Debajo De las De los hombros Y aquí Para darle flexibilidad A la columna vertebral Seguimos fortaleciéndonos Haciendo una torsión Voy a acercar un poco A este lado Para hacerlo mejor Subimos El brazo derecho Con la inspiración Con la exhalación Bajamos La mano Y el brazo derecho Que pasa por debajo Del cuerpo Y apoyamos El brazo derecho Hacia el lado izquierdo Apoyamos también La cabeza Mirando Hacia ese lado Izquierdo Y la mano Izquierda Viene hacia arriba La apoyamos Más allá De la cabeza Tenemos que dejar También las caderas Encima de las rodillas Y hacer una torsión Especialmente Con la parte alta De la columna vertebral De la espalda Zona de hombros Cérvicales Acerco la mano izquierda Hacia la cara Y vuelvo En la posición inicial De los cuatro apoyos Y vamos a cambiar De lado Inspiro Y ahora Subo el brazo izquierdo Hacia arriba Exhalo Bajo el brazo izquierdo Que pasa por debajo Del tronco Y apoyo El brazo izquierdo Hacia el lado derecho Apoyo la cabeza Llevando la mirada Hacia el lado derecho Y la mano derecha Hacia arriba Más allá de la cabeza Eso es Y vamos a mirar Hacia ese lado Y hacemos la torsión De nuevo Para el otro lado Con la parte alta De la espalda Especialmente Inspirar aquí Profundamente Notar como se va Fortaleciendo La espalda La columna vertebral Lleva ahora la mano derecha Cerca de la cara Cerca de la cara Hago fuerza con ella Y vuelvo de nuevo A la posición de los cuatro apoyos Ahí Cruzo atrás Los pies Y me siento De esta forma En la esterilla Para seguir fortaleciendo La espalda Estiramos las piernas Sacar los glúteos Y apoyamos así Los isquiones Y vamos a hacer Otra torsión De la columna vertebral Esta vez Un poquito más intensa Para que sea Una torsión Total Y nos dé más flexibilidad Más fuerza A la columna De esta forma Doblamos Ambas rodillas Y apoyamos los pies En la esterilla Primero Pasamos El pie izquierdo Por debajo De la pierna derecha Y como veis Se apoya El lateral Del pie Izquierdo Al lado De la cadera derecha El pie derecho Lo podemos dejar Donde está O pasarlo Por encima De la rodilla Izquierda Y apoyarlo Por completo Tiene que estar Completamente Apoyado En la esterilla Al lado Izquierdo De la rodilla Aquí Estiramos La columna vertebral Imaginaos un minuto Estirar la cornilla Hacia arriba Y desde ahí Empezamos la torsión Si hay que recolocar La camiseta La tripilla Pues se recoloca Y llevamos La mano derecha Hacia atrás Apoyar bien La mano derecha Y estirar el brazo Para que Se alargue La columna vertebral Dejamos también La zona cervical libre Y aquí Podemos abrazar Con el brazo izquierdo La rodilla derecha O pasar El brazo izquierdo Por encima Doblar el codo De dejar la mano Hacia arriba De forma que Hacen tope El codo izquierdo Por la rodilla derecha Y llevar la mirada Por encima Del hombro derecho Hacia atrás De esta forma Hacemos la torsión Completa De la columna vertebral Y además Le damos un pequeño Masaje A los órganos internos Hacen tope Hacen tope Hacen tope En elível Hacen tope 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 Y así Y así усл � von 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 me Empiezo a volver al centro muy despacio, primero con la mirada, luego los hombros, junto a los brazos, y por último las piernas, que vuelven a la posición inicial. Seguimos con la espalda totalmente estirada, como veis, y ahora me cambiamos de lado. Ahora es la pierna derecha que pasa por debajo de la pierna izquierda. La cara externa del pie derecho se apoya cerca de la cadera izquierda, ya lo habéis visto antes, para el otro lado. Y el pie izquierdo se apoya o donde está, o pasa por encima de la pierna derecha, y se apoya, como veis, por completo, a la altura de la rodilla derecha, hacia su lado derecho. Desde ahí empezamos la torsión desde la cadera, con la espalda completamente recta, y mano izquierda hacia atrás. Y aquí igual que antes, con el brazo derecho, abrazamos la pierna izquierda, o pasamos el brazo derecho por encima de la pierna izquierda, y hace el codo derecho. Y la rodilla izquierda, una especie de bloqueo de toque ahí, y nos dejamos la mano hacia arriba. Llevamos la mirada por encima del hombro izquierdo, hacia atrás. Llevamos la mirada por encima del hombro izquierdo, hacia atrás. Inspiro y empiezo a volver despacio, primero con la mirada, los hombros, los brazos. Y así por último, estiramos las piernas, aflojar aquí un instante. Y aquí para seguir alargando la columna vertebral, doblamos las rodillas y apoyad las plantas de los pies. Acercáis lo posible los dos pies hacia la cadera, hacia el cubis, y agarramos los tobillos o los pies. De esta forma, alargando como veis la columna vertebral. La espalda totalmente recta y la mirada hacia el frente. Estamos en bala con asana. Deja que las rodillas vayan poco a poco cayendo hacia las esterillas a su ritmo. Deja que las rodillas vayan poco a poco cayendo hacia atrás. Vamos a ir soltando despacio los pies o los tobillos, los que estuviéramos agarrando. Entonces, cogemos las manos y las ponemos debajo de las rodillas. Desde ahí, nos ayudamos a subir las rodillas. Y ahora, muy despacio, nos vamos a ir tumbando poco a poco en la esterilla. Porque vamos a entrar en sabasana. Vamos a dejar que empiece el cuerpo a relajarse, a aflojarse. Tumbáis boca arriba. Estiramos las piernas. Deja caer los pies hacia los lados. Los brazos ligeramente separados del cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba. Y vamos a darnos este minuto de relax. Dejando que con cada exhalación el cuerpo empiece a relajarse desde los pies, recorriendo todo el cuerpo hasta la cabeza. Vamos allá. Vamos a ese minuto de relax, de sabasana. Dejando que con cada exhalación el cuerpo empiece a relajarse desde los pies, recorriendo todo el cuerpo a la cabeza. Gracias por ver el video. Inspira. Inspira profundamente. Mónimos los dedos de los pies y de las manos. Tobillos. Mañecas. Doblo de las rodillas. Gira con todo el cuerpo hacia el lado derecho. y con la ayuda de la mano izquierda incorporándote y sentándote de nuevo en la esterilla. Muchas gracias por haber practicado un día más conmigo. Estoy segura que después de esta rutina de yoga te sientes mucho más fuerte y dispuesta a afrontar lo que queda de día. Si te ha gustado esta sesión, esta rutina de yoga, dale al pulgar hacia arriba, compártela con tus amigos y si no lo has hecho, aquí está Pacua, ¿la ves? Pues dale ahí para suscribirte. Muchas gracias, nos vemos en próximos vídeos.